Les pedimos que no termine hoy esto aquí, que sigamos en alerta permanente. Las masacres que se cometen en Palestina no son de ahora, vienen de hace 60 años cometiendo esos crímenes. Ellos dicen, como lo dijo el general Garci Fragli, mataremos a sus niños y a sus mujeres hasta que los combatientes dejen de combatir. Ese ejército inmoral no puede estar vendiéndole armas al pueblo chileno pagado por los impuestos nuestros. Debemos de una vez por todas la civilidad, obligar a los gobiernos a hacer lo que deben hacer y no seguir mirando por otro lado, como lo hacen las Naciones Unidas, como lo hacen las potencias europeas, incluso muchos países árabes que colaboran con el Estado de Israel. Lo que no hacen ellos, tenemos que hacerlo nosotros, la gente que tiene la conciencia limpia. Quiero agradecer a los estudiantes, a los trabajadores, a los sindicatos de la Confederación Minera, a la CONFES, a la FES, a los estudiantes de la Universidad Católica, y con un tremendo placer, un honor, una satisfacción a los compañeros pueblo mapuche que también están con nosotros y que sufren una satisfacción sin ganar al pueblo palestino. También necesitan ir a otra organización para el pueblo, también han ir a otra organización para ellos.